Ahí está enganchado Javier. Javier, te doy la bienvenida y te pido disculpas porque seguramente hubo algún problema con la coordinación. Creo que no estabas muy en claro con los horarios. Es responsabilidad mía. Vos me vas a entender. Estoy en Guadalajara. Después de haber estado en Madrid, siete horas de diferencia. Bueno, un poco trastornado con los horarios, pero en todo caso... Entiendo perfectamente y me siento tan honrado de formar parte de esta fantástica jornada que habéis organizado hoy que nada, nada. Eso sí, si me notan que improviso es que estoy improvisando. Ok. Javier, Javier, que es una persona súper ocupada y ahora vamos a hablar un poco de por qué está tan ocupado. Sin embargo, me dijo que con ese programa no me lo pierdo de ninguna manera. Exactamente. Y bueno, la verdad que es un gran placer poder hacer este cierre con Javier porque él es una persona que combina un poco esas dos facetas que tratamos de promover desde la función libertad, desde la FIL, que Javier es una persona muy formada en las ideas liberales, muy formada, que ha tenido incluso una trayectoria muy destacada en entidades educativas y en cintán. Javier fue, entre muchas otras cosas, ¿no? Fue secretario general de FAES, yo creo, en el gran momento de esplendor de FAES, que está acompañando ahí al presidente Aznar, organizando todo ese sistema de becas y de programas de visitantes por el que tanto le debemos a FAES los latinoamericanos, ¿no? Porque hay cientos de jóvenes, seguramente muchos estarán conectados ahora mismo, que han participado tanto de las becas para la maestría como del programa visitantes. Bueno, Javier fue clave en implementar todo esto en esa fundación tan querida y admirada por todos nosotros. Luego fue nada menos que vice-rector de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, esa universidad también, que es un ejemplo para todos los liberales, ¿no? De cómo han montado en ese país, un país pobre, lleno de dificultades, y sin embargo han montado un proyecto educativo extraordinario que incluso ahora se está expandiendo a otras partes del mundo, en particular en España. Pero además de todo eso, Javier tiene una trayectoria política muy impresionante, ¿no? Yo lo conozco, creo que hace más de 20 años, él era un jovencito que estaba ahí en los equipos de Esperanza Aguirre, inmediatamente tomó proposiciones gravitantes, era recuerdo consejero de cooperación, y es un cargo complicado, ¿no? Porque más bien la cosa de la cooperación no la siente muy cerca de las ideas liberales, pero sin embargo Javier tenía aún en la cooperación una posición absolutamente liberal, a mí me impresionó mucho en esas primeras charlas, luego fue consejero de salud, también intentó hacer algunas reformas muy en favor del mercado y de nuestras ideas, y ahora es una persona absolutamente clave en este fenómeno, en el fenómeno Madrid, en el fenómeno Ayuso, que nos admira, nos ilusiona, nos da ganas de imitarlo, creo que a todos los, como mínimo a todos los iberoamericanos, ¿no? Javier es una persona clave, es el hombre que lleva la economía, es el hombre que lleva todo lo vinculado al desarrollo económico. Ayer Javier, cuando inaugurábamos este congreso, hablamos con Esperanza Aguirre, y a mí una cosa que me impresionó mucho de vuestro equipo, ese equipo que Esperanza fue quizás la gran iniciadora, pero que ahora lo continúan Isabel Ayuso, Almeida, tú y una cantidad de gente, es cómo bajaban las ideas liberales a discusiones concretas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue el tema, ayer lo hablábamos, el tema del cierre de los comercios los domingos, la pelea que dieron con eso, la pelea que dieron para desregular, o para poder simplificar y bajar los impuestos, y cómo en el fondo, ahí el liberalismo, las ideas liberales, dejan de ser una cosa así, un relato académico, y se convierte en una realidad, y cómo además esa realidad mejora la vida de la gente, ¿no? Este creo que es la cosa que a mí me apasiona mucho, que ha convertido a Madrid en mi ciudad por adopción, ahora mismo mi hijo mayor ya está viviendo ahí, empieza a estudiar, bueno, pero digo, esto de bajar las ideas liberales a la práctica, hacer que esas ideas liberales se pongan en funcionamiento, y ver cómo mejoran la vida de la gente, porque la verdad que si uno compara, por ejemplo, Madrid con Barcelona, cuando yo fui por primera vez a España hace 30 años, Barcelona era como la super ciudad, y Madrid era una ciudad más provinciana, y claro, en Madrid se aplicaron políticas liberales, básicamente, salvo algún periodo, en Barcelona se han aplicado políticas socialistas y nacionalistas, y ahí está la diferencia, y ahí está la mejora de la calidad de la vida de la gente. Si te parece, me gustaría un poco escuchar tus reflexiones para empezar sobre este tema, Javier. Pues, bueno, primero lo agradezco mucho, y agradezco de verdad la invitación con la Fundación Libertad, y con todos los que están allí, como Walter Castro, como tantos amigos que nos hemos ido viendo a lo largo de sucesivas etapas de nuestras batallas liberales, pues me siento muy feliz y muy unido. Y además me parece que de verdad, esta jornada que han organizado a lo largo del día de hoy y de ayer, es de las cosas más relevantes, y como te decía en el mensaje, de las que uno se siente muy feliz de estar, o sea, que si no estás, pues me hubiera entristecido. Entonces, espero ser de alguna utilidad, a pesar de que con las prisas no lo habíamos previsto exactamente en el momento. Pero esto que estáis diciendo, Gerardo, es enormemente importante. O sea, yo creo que hay algo que aquí en Madrid hemos conseguido evitar, que le demos fundamentalmente a Esperanza Aguirre primero, ahora a Isabel Díaz Ayuso, en último término le demos mucho a Aznar, y es esta cosa tan horrible que pasa a veces con agentes que hemos visto, que son elegidas con un programa o con una plataforma sustancialmente liberal, y cuando llegan deciden que no lo van a aplicar, y que van a aplicar la agenda de nuestros adversarios. Entonces, claro, el resultado es siempre, indefectiblemente, una catástrofe. Nunca sale bien, a nadie le ha salido bien. En cambio, aquí en Madrid, desde que en 2003, finales del 2003, principios del 2004, empezó a gobernar Esperanza Aguirre, eso lo ha continuado ahora Isabel Díaz Ayuso, la idea es exactamente, vamos a aplicar el programa por el cual nos han elegido, es decir, y nos hemos presentado con una plataforma liberal y lo aplicamos. Lo aplicamos, obviamente, aplicando en cada momento todo lo que podemos, con el cuidado en la comunicación, con el cuidado en hacer participe al mayor número posible de gente necesario, pero sin dar ningún paso hacia atrás. Hay algo sobre eso, que eso es en muy buena medida una actitud mental, es una actitud psicológica, ahora que estamos en el gobierno, no dejamos de pensar lo mismo que pensábamos antes de estar en el gobierno. Esperanza Aguirre tenía una frase maravillosa y lapidaria, que pronunciaba casi siempre cuando íbamos a empezar la reunión semanal del Consejo de Gobierno Regional de aquí, de la Comunidad de Madrid. Nos sentábamos, íbamos a empezar el Consejo de Gobierno, y ella decía, recuerden los señores consejeros que hemos venido aquí a desregular, no a regular, así que a ver qué me traen. Es decir, la idea de todos los días, acuérdate de que estamos aquí para extender el campo de la libertad individual, para extender el campo de la responsabilidad individual, para extender la protección a la propiedad, para defender activamente el Estado de Derecho, es decir, no para olvidarnos de ellos, según digamos. Y eso ha tenido buenos resultados, y eso ha tenido transformación efectivamente, como tú decías, en políticas concretas. Por ejemplo, el establecimiento dentro del sistema sanitario, el sistema de salud público en la Comunidad de Madrid, de libertad de elección de médico y de hospital, que eso no existe en ninguna otra región de España, o la libertad que tienen los padres para elegir colegio, dentro del sistema que tenemos, que es, en parte son colegios públicos, pero en otra parte son colegios privados, sostenidos con fondos públicos. Los padres o los colegios reciben ayuda para que puedan ir las personas con independencia de su nivel de renta. En Madrid, el 95% de los padres pueden llevar a sus hijos al colegio de su preferencia, a su primera elección. Y eso es muy importante, porque es una expresión de la libertad de primer orden, la de elegir colegio para tus hijos. Y también se traduce en lo que se refiere a algo que ha sido clave, que han sido los impuestos. Y a una política económica, dentro del margen que tienen las regiones en España, que no es, por supuesto, no es completo, la política económica y una buena parte de la política de impuestos, de la política tributaria, se lleva desde el Gobierno Nacional, pero hay otra parte que sí podemos hacer las regiones. Y en Madrid llevamos 17 años seguidos, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, y eso ha tenido las consecuencias absolutamente clarísimas de crecimiento económico, de generación de oportunidades, finalmente de generación de nuevos negocios, finalmente de generación de empleos. Es decir, a lo largo de estos 17 años hemos suprimido en la práctica el impuesto sobre las herencias, el impuesto de sucesiones, hemos suprimido un impuesto que sigue existiendo en el resto de España, que se llama impuesto de patrimonio y es un impuesto a la riqueza, que es un impuesto absolutamente injusto e ineficiente. Hemos bajado todos los tipos positivos, la mitad del impuesto sobre la renta, que es lo que podemos administrar las comunidades autónomas. En Madrid tenemos unos tipos de impuestos sobre la renta, dependiendo de las regiones, entre 3 y 5 puntos más bajos que las demás, que otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Cataluña tiene unos tipos impositivos, 5 puntos más altos que Madrid o Valencia, también los tiene muy altos. ¿Y eso qué ha significado? Bueno, pues que en estos 17 años, 53.000 millones de euros, o sea, para entendernos, unos 60.000, 62.000 millones de dólares, se han quedado en manos de sus propietarios. No hemos llegado los políticos y los burócratas a quitárselo del bolsillo a la gente, sino que esas bajadas de impuestos han hecho que se quedaran en manos de quien se lo va, ¿no? Con el dolor de su frente y con todo su esfuerzo. ¿Qué han significado esos 60 y tantos mil millones de dólares en manos de la gente? Primero, que como Hayek nos enseñó, las decisiones se han tomado por parte de quien tiene el conocimiento. O sea, el conocimiento está disperso, no lo tenemos los políticos, no lo tienen los burócratas, lo tiene la gente, y cada uno de ellos sabía perfectamente a qué tenía que dedicar el dinero para obtener la mayor satisfacción o la mayor adecuación a sus intereses con ello. Y segundo, 60 y tantos mil millones de dólares metidos en la economía a lo largo de estos años hacen que haya muchos más negocios, mucha más inversión, mucho más ahorro, mucho más consumo, y en definitiva, por tanto, eso es lo que explica que Madrid, junto con otras medidas, pero principalmente esa, yo creo que es la que explica, que Madrid haya pasado a ser lo que no había sido nunca jamás en la historia, que es la primera economía de España. Tradicionalmente, desde siempre, desde siempre me refiero a desde siglos, Cataluña era una economía más importante dentro de España que la de Madrid, en ocasiones otras regiones también estaban por delante de Madrid, pero a partir del año 2004 se ve perfectamente la curva de crecimiento del PIB que incluso en la crisis del 2008 en Madrid, por supuesto que impacta la crisis, pero un poco menos, el crecimiento es más rápido, todo porque hay más libertad, menos impuestos, y finalmente Madrid, desde el año 2018, pasa a ser la primera economía de España, que es el 19% del PIB español, entre otras cosas, porque desgraciadamente, ya nos gustaría que fuera de otra manera, pero Cataluña y Barcelona está en manos de una coalición de socialistas, comunistas y nacionalistas, que son a su vez socialistas, que no tienen completamente paralel. O sea que yo creo que podemos ver en Madrid sí un ejemplo de que las políticas liberales aplicadas de una manera sostenida en el tiempo, consistente, producen efectivamente un resultado en términos de crecimiento económico y a la vez también de ampliación de campos de libertad de la gente, mencionaba antes eso, temas de salud o temas de educación, o podríamos mencionar otros más, que generan un, bueno, pues una, al final, lo que más aborrecen nuestros adversarios, que es una demostración de que el liberalismo es obviamente muy superior al socialismo, lo ha sido siempre, y aquí lo está bien. No, no, no tenemos, yo creo que tienes muteado, eso es, ahí, bueno. Bueno, queda, queda muy claro, queda muy claro que, y basta jugar, insisto, y tú lo decías, basta comparar, Cataluña, o más precisamente Barcelona, con Madrid, para darse cuenta la superioridad de ese, de ese modelo liberal. Cuando intentamos bajar, bajar a la práctica, el liberalismo, a la política, digo, porque todos estamos de acuerdo, o más o menos, o básicamente de acuerdo con el pensamiento de Haye, con el pensamiento de Friedman, hay matices, por supuesto, pero cuando bajamos a la política, es muy, suele ocurrir de que esas opciones un poco se dividen, ¿no? Y hay gente que es más conservadora, y hay gente que es más liberal, y hay gente incluso que es demócrata cristiana, ayer hablábamos con Esperanza también y con otros amigos durante este congreso, que esos modelos que uno ve como exitosos, o modelos que han hecho reformas liberales exitosas, en realidad, políticamente, son coaliciones amplias, ¿no? donde en un momento el sector liberal prevalece, es lo que ocurrió, creo yo, en el Partido Popular con Anar, o quizás en muchos aspectos con Ronald Reagan o con Margaret Thatcher, pero en esa coalición hay también gente que no necesariamente es liberal o liberal, digamos así, ortodoxo, sino que son conservadores o socialcristianos, ahora mismo lo que uno ve es que muchos países se han establecido, hay ciertas divisiones entre estos que podemos llamar la centro-derecha, siempre recuerdo que Anar decía que él quería unir todo lo que estuviera a la derecha de la izquierda, ¿no? que era una forma simpática de definir su aspiración, uno ve, por ejemplo, que en España apareció Vox, había estado en algún momento muy fuerte ciudadano, que era como un liberalismo más social, para decirlo de alguna manera, de Vox, que es un partido más conservador o más a la derecha, ¿cómo imaginas estas construcciones que en el caso español han sido exitosas primero con el PP de Aznar y ahora con el PP de ustedes, de Ayuso, etcétera? Bueno, yo creo que hay varias claves y la primera de ellas, mi manera o mi manera de pensar es estar dispuesto a dar las batallas, ¿no? Y ese es un rasgo común, por ejemplo, eso va a José María Aznar cuando fue presidente del gobierno, a Esperanza Aire cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, lo es ahora mismo a Isabel Ayuso. Es decir, logramos aglutinar a más gente en términos de una típica frase aznariana, que cuando mires para atrás veas que cada vez viene más gente contigo. eso se ha conseguido cuando no rehúyes dar la batalla con la izquierda. La izquierda plantea su agenda, la izquierda da por supuesto que si no la aceptas, lo mejor que puedes hacer es estar callado y que no se te note y que no le des batalla en campo abierto. Cuando le das la batalla en campo abierto, entonces resulta que te encuentras con que hay probablemente una mayoría de gente que está contigo, que está con nosotros. Eso lo hemos visto clarísimamente en las elecciones últimas aquí en Madrid en el mes de mayo con Isabel Díaz Ayuso al frente, pero lo habíamos visto años atrás con Aznar o con Esperanza Aire. Es decir, es clave esa voluntad de no aceptar la agenda de la izquierda sino que plantear una agenda propia en todos los terrenos, no solamente en el económico sino también en las distintas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, ahora deberemos construir claramente una agenda que no sea socialista sobre las cuestiones de medio ambiente que no tiene por qué asumir ni uno solo de los dogmas de la izquierda pero que sí responda a la preocupación que mucha gente tiene con razón o sin ella pero la tiene por el medio ambiente. Creo que podemos hacer y claramente los liberales podemos hacer un liberalismo de mercado, perdón, un ecologismo de mercado, es decir, un sostenimiento medioambiental basado en el mercado y en la libertad individual que no esté basado en prohibiciones sino que esté basado en libertades y en soluciones de mercado y yo creo que eso es algo que podemos hacer o como responder a las preocupaciones de las personas que están preocupadas por la situación de las mujeres. Nada ha liberado más a las mujeres que las ideas liberales que fueron en definitiva las que las sacaron de la sujeción a la autoridad de otras personas. Entonces, yo creo que eso y junto a esa clave de dar las batallas culturales de las batallas políticas e ideológicas darlas expresamente y darlas a campo abierto que se vea junto a esa otra también que es tratar de no encerrarse de no hacer un tipo de declaración que necesariamente expulse a los que no se sienten estrictamente liberales. Yo creo que la vanguardia y el núcleo de pensamiento de un gobierno que funcione y que dé buenos resultados tiene que ser muy claramente liberal y muy activamente liberal. Lo fue en el caso de Aznar, lo fue en el caso de Esperanza, lo está siendo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, empezando por la propia Isabel Díaz Ayuso que es una buena liberal muy seria y muy bien muy consistente. Pero no hace falta decir todos los días que nos sobran los demás. No, no nos sobran. Eso sí, que se vayan viniendo entusiasmados, el entusiasmo es muy contagioso. Ahí los liberales tenemos que entusiasmarnos y lograr que se entusiasme gente y hacer que se vayan acercando. Al final, las ideas de la libertad, gente como Ronald Reagan o la propia Margaret Thatcher o otros muchos gobernantes también en países latinoamericanos, pienso en Paco Flores por ejemplo en El Salvador, pues han conseguido que una mayoría amplia de personas que a lo mejor no se sentían, si les preguntas explícitamente si son liberales, pues no lo son y no saben ni lo que es la escuela austriaca ni tienen por qué saberlo, pero terminan entusiasmados y beneficiados y saben que les está beneficiando una política basada en las ideas de estos que tengo yo por aquí acompañándome, inspirándome desde Hayek, Popper o Friedman o Mises y por supuesto Abraham Smith que es el principal de todos. Oye, Gabriel, a propósito Javier, a propósito de esto quisiera seguir un poquito más con este tema porque uno, no sé si es por la edad o por las experiencias, uno se empeña ahora en entender puentes, ¿no? No en romperlos, pero uno ve que con la irrupción de figuras como Trump, Bolsonaro, han generado como una pequeña grieta en nuestros sectores, ¿no? Esto que, por ejemplo, los de Vox llaman un poco deliberadamente, provocativamente, hablan de la derechita cobarde del PP, de Rajoy sobre todo, ¿no? Pero bueno, también se ven divisiones en América Latina respecto a figuras como Bolsonaro, en Trump, desde luego, con Estados Unidos. ¿Cómo, profundizando un poco esto que acabas de decir, a mí, por supuesto, me parece que a veces uno ve que gente de esta tendencia, libertarios o conservadores, dedican más tiempo a criticar a los primos hermanos que a pelearse con el socialismo, ¿no? Exactamente. Y eso yo creo que es preocupante y además ahí introduciendo una mutación, o sea, una mutación en el sentido de que hay algo que cambia y a partir de ese momento va creciendo una cosa diferente a lo que era esta derecha liberal que yo creo que desde los años 80, desde Reagan, Thatcher y los que lo siguieron ha dado tantos buenos resultados, es la que ha sacado de la pobreza a millones de personas y todo el mundo y yo creo y a mí por eso no me gusta el estilo Trumpiano porque introduce una mutación, por ejemplo, hay una mutación muy importante, es decir, durante las últimas décadas nadie y mucho menos en el campo de la derecha ha hablado o ha actuado contra la libertad de comercio, contra la libertad de circulación de personas, de bienes, nadie ha hablado en términos defensivos hasta que llegó Trump y me parece que eso es muy grave porque como volvamos a un mundo o a una derecha partidaria del proteccionismo en Latinoamérica de la sustitución de importaciones desde el otro día había una manifestación aquí en Madrid está subiendo mucho el precio de la luz de estos días en España y un desastre como consecuencia de los costes políticos introducidos en la literatura pero bien había una manifestación convocada por Vox y llevaba unas pancartas muy grandes que decían soberanía energética ¿qué es eso de soberanía energética? vamos a ver porque hay que ver es libertad para generar fuentes de energía y que cada uno o las compañías la puedan comprar o producir al menor precio posible para ofrecer al menor precio posible a medida completamente igual si los electrones vienen desde Francia como si vienen desde Murcia o sea es que no me voy a importar menos pero esa idea de no es son cómplices de los socialistas todos aquellos que no defiendan una visión entre el nacionalismo el proteccionismo lo que llaman ellos antilobalismo oiga yo es que me siento muy feliz siendo partidario de la globalización sin globalización Johan Norbert que por cierto vi que participaba en la jornada dijo una frase maravillosa en el comienzo de la pandemia cuando estábamos todos encerrados en casa en todo el mundo que era llevan años diciéndonos que la culpa de todos de la globalización del comercio internacional y del turismo y que hay que acabar con todos ellos bueno pues en estas semanas estamos viendo hablaba del año pasado de marzo abril del 2020 estamos viendo una preview de la película de cómo es el mundo cuando no hay globalización cuando no hay comercio internacional cuando no hay turismo y lo que estamos viendo y lo que vimos hace un año fue la preview de una película de terror de auténtico terror entonces yo por eso me reafirmo y defiendo más que nunca una política de sociedades abiertas como Popper nos defendía como Mario Vargas Llosa explica maravillosamente bien en el libro sobre la llamada de la tribu que es un libro que nunca dejaré de recomendar porque es maravilloso y que además como te imaginarás Javier ese libro es mi preferido ¿no? claro efectivamente por razones obvias es un libro que los liberales le tenemos que agradecer de manera muy especial a Mario porque yo siempre he tenido la sensación y leyéndolo y comentándolo que es un libro que Mario se había propuesto yo no me puedo marchar de aquí sin dejar este libro escrito y contándole a la gente por qué por qué he ido llegando y qué es lo que me parece importante interesante de la ciudad de la libertad de una manera tan absolutamente personal que es maravilloso pero termino ya sobre tu pregunta yo creo que que esa mutación de una derecha que ya no que ya no es que no sea liberal es que es antiliberal creo que no es buena y creo que se produce y con esto termino se ha producido en todos los países cuando ha habido personas que no son socialistas que están a la derecha de la izquierda que han creído ver que el partido o la opción que les representaba estaba dejando de defender las ideas en las que ellos creen pasó en España y pasó como consecuencia de Rajoy y es algo que el fenómeno de Vox en España no se explica de no ser porque durante unos años hubo mucha gente que le pareció que Rajoy no estaba haciendo el tipo de política digamos de distanciamiento de la izquierda y sustancialmente liberal que hubieran querido pero probablemente ha sido también el caso en otros países incluido en los Estados Unidos entonces ¿cuál es el mejor método para esa digamos unidad o caminar juntos de todos de todos los que estamos a la derecha de la izquierda? Bueno pues tener las ideas muy claras defenderlas con vigor y dar la batalla dar la batalla porque si no cuando la gente nota que no estás dando la batalla entonces se va detrás de a lo mejor de alguien que da muchas voces o de alguien que puede ser más demagogo que realmente un político te quiero hacer una última pregunta siguiendo con esta idea de tender puentes ¿no? es sobre el tema de la academia y la política ¿no? yo en algún momento estuve muy activo soy miembro y fui incluso vicepresidente de la Montpelian Society y en otras entidades académicas también hice política en la Argentina fui candidato a diputado provincial a los 27 años suerte que no fui elegido es que eso me salvó la vida y me permitió dedicarme a cosas que me gustan más pero digo como que estuve un poquito de los dos lados y siempre se ve ahí como una desconfianza recíproca los académicos los políticos piensan que los académicos son tipos que están ahí en su olimpo que no se quieren mojar que a veces dicen cosas un poco delirantes y siempre cosas inaplicables y a su vez los académicos tienen cierto desdén por los políticos porque creen que son tipos dispuestos a negociar cualquier cosa a transar cualquier cosa a dejar sus principios en la puerta vos estuviste de los dos lados también porque vos estuviste en entidades educativas y académicas muy importantes y también estás en política ¿cómo hacemos para hacer más fluida la relación entre los académicos liberales y los políticos liberales? pues yo creo que es fundamental esa relación y si esa relación funciona bien eso luego da unos frutos enormes en términos de avances políticos y en términos también de avances políticos proyectando ideas nacidas de ámbitos más académicos más de cintán más de instituciones de pensamiento yo creo que para eso lo fundamental es que se hablen mucho o sea que tengan muchas oportunidades buscar y provocar que haya oportunidades constantes de que unos y otros hablen en eso FAES la fundación FAES lo supo hacer muy bien y eso fue un gran acierto fundamentalmente de dos personas de Miguel Ángel Cortés y de Alfredo Timermans y evidentemente de Aznar como un lugar en el que se sentaban una tarde eso sí en serio con un papel delante 12 personas de los cuales 3 eran políticos 8 no lo eran o 9 no lo eran y se pasaban la tarde entera hablando y al final los políticos se llevaban un montón de ideas de los no políticos y los académicos entendían también mejor limitaciones que había en ese momento o cautelas que había que tener o al revés hubo oportunidades que de repente existían y que quien no está en el manejo político diario podía no ver yo desde luego todos los grandes políticos que he visto vuelvo a repetir los ejemplos inolvidables de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher o los más cercanos para mí como ahora mismo Isabel Díaz Ayuso o Baznar o Estranza Aire todos ellos hablaban mucho se relacionaban mucho con personas que venían o que estaban activamente en instituciones de pensamiento de 50 años es imposible pensar en Margaret Thatcher sin acordarse del Institute of Economic Affairs o de Center for Public Policy o Policy Research o de Reagan y no pensar en Heritage en American Enterprise en American Enterprise en Cato o o en la propia Atlas ¿no? Entonces a mí me parece que que al revés o sea lo que lo que debe es existir mucho eso sí claro esa esa mutua conversación y ese y ese alimentarse mutuamente tiene que tiene que servir para que los políticos no se olviden de dónde está la visión es decir escuchando a Jesús Huerta de Soto o a o a personas que 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 pueden hacer unos planteamientos muy muy de muy de ruptura o muy de una política muy radical a mí me es muy útil a mí me encanta que eso existe cada vez que les ha ido a alguno de esos me da un salto de alegría al corazón pensando mira que bien que existe alguien como Miguel Ancho Bastos para que no me olvide de hacia dónde debemos tender sabiendo que eso es un horizonte muy lejano que podemos ir dando pasos poquitos pasos a veces ningún paso en esa dirección pero que lo que no debemos nunca es dar pasos en la dirección contraria y también esas interfaces esas ocasiones en las cuales personas que están en cintas tan importantes como Fundación Libertad y políticos en activo sirven también para que los que están en el campo académico eso comprendan las limitaciones que se tienen en cada momento o ayuden a generar ideas que 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 pueden que pueden luego ser mucho más explicables o hacer mucho más comunicables o en términos de lo que de la terminología que que está más 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 en boga ahora de más más ayudan a hacer el storytelling y el relato de de unas reformas que si no tienen un sustrato ideológico si no tienen un sustento ideológico es muy difícil hacer ese storytelling y es muy difícil hacer ese relato ¿cómo cómo explicas tú que bajas los impuestos que quieres disminuir regulación que dejas a la gente elegir colegio si no haces un relato diciendo sin libertad o con la libertad restringida la gente tiene una vida peor ¿no? mientras que generando desde la libertad y eso sí claro evidentemente desde la responsabilidad individual la gente encuentra muchos más cauces muchas más maneras de llevar adelante sus propios proyectos de vida no los proyectos que ha decidido otro que les da una subvención o les da un subsidio o les da una bolsa de alimentos para que piensen lo que él les dice que piensen pues me parece que ese relato se alimenta mucho mejor cuando cuando estás sentado cuando escuchas mucho a gente y a personas que están como como ustedes en Fundación Libertad o en tantos otros fantásticos latinoamericanos que he tenido la oportunidad de conocer Javier quiero agradecerte mucho por acompañarnos estamos literalmente dando por cerrado este primer congreso iberoamericano de liberalismo cultural que sea el primero quiere que el título sea primer congreso quiere decir que habrá segundo tercero cuarto quinto y mucho más creo que es una gran iniciativa discutir estos temas y te quiero decir algo que vos vas a entender bien y les quiero decir a todos a la vez que les agradezco la participación me siento especialmente contento con este evento ¿saben por qué? porque no participé prácticamente en la organización esto fue una idea de Alejandro Bongiovanni y al que acompañaron Garreteuas Marco Falcone y otros jóvenes y claro uno ya se siente como la generación del medio ¿no? porque tuvieron los Margariti y los Pontón que nos formaron y en el medio estamos nosotros y ya hay jóvenes que toman la posta y que lo hacen muy bien así que creo que para una persona supongo Javier que a vos te pasará lo mismo que estás rodeando los jóvenes da alegría da alegría cuando se ve gente como Garreteu como Marcos o Alejandro que son capaces de armar ojo un programa que han armado que yo me quedé muy impresionado cuando lo recibí y que seguro que a mucha gente le va a impactar y le va a hacer acercarse y ser más activo en la defensa de estas ideas o sea que ojalá eso al primer congreso siga un segundo y ya no mucho tardar sí y como sabemos quienes creemos en la fuerza de las ideas sabemos con que basta con que basta tocar algunas cabezas en estos tipos de eventos y seguramente habremos tocado algunas cabezas ustedes los disertantes para que esto tenga sentido las ideas tienen consecuencias ya lo sabemos y un día esa idea esa idea le llega a su momento y ahí se producen las transformaciones liberadoras muchas gracias Javier muchas gracias a todos les dejo para que hagan el cierre formal agarrete a Marcos muchas gracias Gerardo muchas gracias Javier vamos haciendo lo que tiene que ver con el cierre formal aquí ya del evento vamos despidiéndonos Marcos aprovechamos para disculparnos en nombre del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa quien ha estado con una imposibilidad técnica para poder sumarse aquí al cierre pero hacía llegar sus saludos para toda la audiencia del otro lado como les decía Marcos esto queda subido en redes sociales queda ahí para poder disfrutar nuevamente nosotros los invitamos a seguir compartiendo las actividades de Fundación Libertad y a reencontrarnos en el próximo evento del que seguro nos faltará mucho para que así suceda exactamente Garret como decía Gerardo el nombre del congreso implica que va a haber un segundo tercero cuarto y esperemos que sea una hermosa tradición en años sucesivos y sobre todo esperamos vernos todas las caras una vez que volvamos que continuemos volviendo a la normalidad así que les agradecemos a todos y como dijo Garret muy importante estas charlas van a estar disponibles en youtube en los próximos días así que no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden suscribirse también a las redes sociales de la Fundación Libertad en twitter en facebook en instagram si quieren comentar cualquier cosa sobre el congreso etiquétennos y nosotros lo vamos a compartir muchísimas gracias a todos de nuevo una vez más por haber estado acá tanto ayer como hoy todas estas horas con tantos panelistas de primer nivel y nos vemos entonces el año que viene así es hasta la próxima hasta la próxima chau chau